Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos según se informa Dragon habría consumido la famosa marijuanita, novedad, no lo sabemos, el rey del caca pop, obvio, sabemos que Dragon es poderoso, es mega estrella, que raro que ahora salgan sus escíndalos después de que dicen que no firmará con YYG, que raro, eh que raro, les dejamos la nota. Según se informa, Dragon ha sido reservado por abuso de drogas. Fue reservado tras el caso de Lee Sang-yun. Según los informes, Dragon ha sido detenido sin cargos de abuso de drogas. Según un informe exclusivo de News 1, Dragon ha sido detenido sin detención por cargos de abuso de drogas por la agencia de policía metropolitana de Incheon. Después de su investigación de Lee Sang-yun, la policía continuó sus investigaciones y encontró pruebas razonables que los apuntaban a J-Dragon y continúa su investigación sobre él. No podemos revelar ningún detalle específico, ya que es un asunto que todavía está bajo investigación. Agencia de policía metropolitana de Incheon. YG Entertainment ha proporcionado una breve declaración sobre las noticias. No estábamos al tanto de la investigación de J-Dragon sobre los cargos por consumo de drogas. Estamos investigando el informe. Entretenimiento YG. Anteriormente, se observó que una famosa celebridad estaba siendo investigada tras el caso de Lee Sang-yun. Los comentarios. El dragón G de Big Bang reservado por cargos de drogas. Miércoles, 25 de octubre de 2023. Artículo, J-Dragon, miembro del Big Bang, reservado por cargos de consumo de drogas. Fuente, Daily News a través de Naver. Más 1,132, menos 10, tuve una sensación. Más 873, menos 9, honestamente, J-D ni siquiera es tan sorprendente. Más 287, menos 3, no es tan sorprendente como el escándalo de Lee Sang-yun. Más 118, menos 0, apuesto a que si hiciéramos una prueba de drogas en la industria de las celebridades, los escándalos no serían una broma. Más 122, menos 5 parecía así. Sus vídeos recientes no se veían sobrios. Más 103, menos 1, todo esto es el resultado de lo sobrecompensadas que están las celebridades. Tienen tanto maldito dinero que ya no saben qué hacer consigo mismos. Más 92, menos 3, demasiado ricos, los días son demasiado largos y aburridos, por eso todos recurren a las drogas. Comienza con la curiosidad y luego se convierte en adicción. Más 57, menos 1, solo demuestra que estaba mintiendo la última vez que lo atraparon diciendo que un fan se lo dio. Más 53, menos 1, no me sorprende con el más sorprendido de que haya tardado tanto en ser atrapado. Más 51, menos 0, quiero decir, cualquiera puede decir que consume drogas. Más 42, menos 2, parece que tardó demasiado en ser atrapado. Dion. Fuente, Naver. Más 1,252, menos 5 si, es más raro pensar que no lo hace. Más 375, menos 5, realmente necesito algunas leyes nuevas que prohíban a las celebridades de las drogas salir de la televisión. Más 215, menos 2 sin embargo, siempre lo ha estado usando. Más 149, menos 5, desenterra al resto de las celebridades, GD no será suficiente. Más 57, menos 1, me entristece que escuchar que es GD realmente no me sorprenda. Más 38, menos 0, aunque me sentí traicionado por Lee Sang-Yoon, esto se siente más como solo lo atraparon ahora. Más 27, menos 0 si, esto no parece sorprendente más como lo ha estado escondiendo bien todo este tiempo. Dion. Fuente, Naver. Más 815, menos 5, ni siquiera me sorprende. Más 165, menos 4, casi ha terminado para el Big Bang, nunca volverán. Más 124, menos 3, vi noticias de él caminando cojeando después de que su albuín se retrasara, supongo que estaba drogado en esos avistamientos. Más 61, menos 2, siento que ha pasado un tiempo desde que sus ojos lo han visto. Esta noticia no me parece sorprendente en absoluto. Todo el mundo lo sabía, pero no ha estado diciendo nada. Más 31, menos 1, me preguntaba por qué no lo han pillado todo el tiempo. Más 26, menos 0 si pones a toda la industria bajo una prueba de drogas, apuesto a que al menos el 30% de ellos daría positivo. Más 18, menos 1, no me sorprende en absoluto pruebas de drogas obligatorias para todas las celebridades e ídolos, anualmente. No deberían gastar el dinero que ganan con el amor del público en drogas como esta. Dion, Fuente, Naver, más 733, menos 5, honestamente, no me sorprende en absoluto. Más 202, menos 4, increíble de Teian. Más 118, menos 2, todavía hay dos celebridades femeninas de las que no han dado a conocer los nombres. Más 120, menos 6, más 80, menos 2 si, todo el mundo se puede decir. Dion, Fuente, Naver, más 342, menos 3 si, sus acciones nunca parecían normales. Más 237, menos 1, no me sorprende, en realidad se esperaba. Más 195, 22 en realidad ha durado más tiempo sin ser atrapado de lo que pensaba. Sospecho que Top va a ser atrapado a continuación. Más 125, menos 5, quiero decir pensé que todo el mundo ya sabía que estaba tomando drogas. Cualquiera puede decir que se parece a alguien que lo hace. Más 54, menos 3 esta ni siquiera es su primera ofensa. Dion, Fuente, Idol y su a través de Instagram. Más 43, recuerda cuando lo atraparon en 2012 y resultó ser una mentira sus fans eran tan inflexibles en protegerlo solo para ser traicionados por él de esta manera. Más 33, el hecho de que ninguno de nosotros se sorprenda es triste. Más 30, no es sorprendente en absoluto. Más 13, no tú también. Más 12, ahora es mayor y la sociedad es mucho más aguda sobre estas cosas, así que no veo que su carrera se recupere de esto. Más 7, no es de extrañar, pensé que algo se sentía raro cuando aparecieron fotos hace unos meses en las que parecía flaco. Más 6, me pregunto si la vida realmente se pone tan aburrida una vez que lo has logrado todo. Más 4, no me sorprende, honestamente. Siempre supe que terminaría así. Más 5, ni siquiera una onza de sorpresa. Más 2, dijo que tenía un álbum pronto, pero lo arruinó así hay go. Más 2, todos nos están dejando, maldita sea. Más 1, la noticia de que dejó las drogas sería más sorprendente. Más 1, siempre ha sido así, así que no hay ninguna sorpresa aquí. Dion. Fuente, y su quinte vi a través de YouTube. Más 1200, estoy bastante seguro de que la mayoría ya estaba pensando que estaba usando drogas todo este tiempo. Más 91, Taehyung, ahora depende de ti liderar el futuro de los cantantes coreanos. Más 21, este no es el tipo de regreso que quería de ti. Más 231, si tan solo GD se conformara con ser recordado como la cabra de nuestra industria y dejarlo así. Más 303, 2023 ha sido una montaña rusa con Lee Sang-yun y GD, pero esto parece que es solo el comienzo, es probable que todo esté conectado con algunas figuras más grandes esperando en las sombras. Más 81, maldita sea, estaba esperando su nuevo álbum bueno, eso es una mierda. Más 50, otra oportunidad para darse cuenta de lo increíble que ha sido Taehyung todo este tiempo. Más 53, realmente te hace darte cuenta de lo limpio y consistente que es BTS cada vez que veo escándalos como este. Más 392, Jung ¿por qué? Llevo 6 años esperando tu álbum, vamos. Más 54, y al igual que TVXQ, solo quedan dos, me hace preguntarme cuánto los ha estado cubriendo YG todo este tiempo. Dion. Fuente, Insight a través de Instagram. Más 718, Lee Sang-yun fue tan impactante, pero este tipo, yo soy como pensé que sí. Más 318, todo ese odio hacia Sundry cuando no es diferente, es Taehyung el único que queda en Big Bang. Más 349, te hace darte cuenta de lo mucho que YG debe haber estado protegiendo sus escándalos todo este tiempo. Más 339, no es sorprendente en absoluto. Más 138, debe haber sido muy frustrante para Taehyung estar cerca de esta gente. Ah claro, quememos a la bruja Dragon, quememos a la bruja, porque ahora es una casería de brujas, si Chaewon y BTS son inocentes, ¿por qué no Dragon? O sea, si todos los demás son inocentes él igual. Sabemos que Dispatch querrá meter su cuchara porque son los haters número 1, Dispatch pudo con todos menos con Dragon con el servicio militar que literal quisieron hundirlo pero no pudieron, entonces. No comprendo por qué pero se ensayó Dispatch con ellos, así que si le tira Dispatch ni les creeré. Pero me sorprende como la gente es bien crédula, si están sacando de varias personas es lógico que es mentira, pero bueno como siempre la inteligencia los persigue pero ellos son más rápidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.